Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido Dile que no te hemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas, que te tratamos no te valoras Llega a la casa, sabe la hora, dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero esta noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no te conoce Dile que bailando te conocí Cuéntale, tú, siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero esta noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no te conoce Me cierre, dime ve que lo que estás haciendo Con él siempre peleando conmigo, bebiendo Te comentas por ahí que se está enterando Yo no sé por qué carajo tú lo estoy escondiendo No seas una pobre diabla Cuando estás contigo ni te habla Cuando estás contigo ni te habla Cuando te sientes solo es usted en diablo Lleva el tiempo que no te da tabla Y olvídate de la gente Los comentarios es diferente Baby, a veces está calora, te besa, te abraza Pero no te sientes Conmigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Porque a veces no está calora, te besa Por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no te conoce Dile que bailando te conocí Cuéntale, tú, siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no te conoce Otra, otra noche, otra Dile que yo no te bote Otra, otra noche, otra Para que tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Y olvídate de la gente Loco como un cariño diferente Baby, a veces está calora, te besa, te abraza Pero no te sientes Conmigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Porque a veces no está calora, te besa Por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y que huela tu perfume dulce, baby, y él no te conoce Seidan on the beat Gracias, chau, 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 chau Gracias, chau, 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 chau Gracias, chau, 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 chau